Bueno, se lo puedo contar, se lo puedo contar, son muchos ustedes, si prometen que no van a andar hablando por ahí resulta que el negro había estado de nuevo vivo y se ha separado se ha separado y escribió esta tonada, no enojado, porque enojado escribió otra triste nada más, ¿no? triste y después de los años ha vuelto a ver al amor, entonces, claro, no se ría entonces ahí escribió la compadre del olvido, se la vamos a dedicar a todos ustedes los entes del cogollo o en el aire, ¿sí? toná de escena entonces Dormí eso y no lo creo todavía, el tiempo en que estabas a mi lado sentía flores en mi costado, un puñado de estrellas de alegría la noche fue trayendo con su brisa, un cúmulo de sueños que he perdido en cambio yo creía que en tus brazos, el mundo para mí tenía un sentido creía que un cielo caramelo yo tenía, si tu boca decía que era mía perdida, 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 así quedó tu vida con la mía, con un adiós, amor a desperdidad tal vez porque en mis sueños yo te abrigo Soñándote despierto el alma buena, una tonada triste me considera en la sala de un viento repetido el viento se vincula con la pena, la pena se vincula a lo perdido y el tiempo inexorable con sus pasos también se hace compadre del olvido creía que un cielo caramelo yo tenía, si tu boca decía que era mía perdida, así quedó tu vida con la mía, con un adiós, amor a desperdidad lechuga yo te dejo en este día, con esta copa seca de mis ojos disculpe si la pena lo quería, pues no puedo olvidar en sus labios rojos mi pena quiere compartir su pena, y hacer un sentimiento dividido y el tiempo inexorable con sus pasos también se hace compadre del olvido creería que un cielo caramelo yo tenía, si tu boca decía que era mía perdida, así quedó tu vida con la mía, con un adiós, amor a desperdidad despedida, así quedó tu vida owiek dream x x x x x x x